Si he visto alguna niña perdida en los lamestos Producto de la herida que no ha sanado el tiempo La herida es un fragmento, la vida en un momento Y sumando choque violento, y sumando choque violento Y sumando choque violento, el destino es desconcierto Prefriendo ya la calle, mirada en pavimento Prefriendo ya la calle de oscuro cemento Si he visto alguna madre perdida en los lamestos Producto de la herida que no ha parado el tiempo La herida es un fragmento, la vida en un momento Sumando choque violento, y sumando choque violento Y sumando choque violento, la herida se repite La vida es un desquite, muerto en vida, vivo o muerto Así es como compite, el sufrimiento omite El daño lo permite, caminando entre buitres Mudos son los llantos, a pesar que griten Mudos son los llantos, a pesar que griten Lo hace la elite, quieren que repliquen Quieren que repiten, que no te movilicen Que no te organices, solamente es preocupado De tarjeta visa, y cabrón chico pa' cagarse de la risa Se tiran weá, jalan hasta tiza Son más que números los que el sistema te pesquiza Mientras uno enfrenta a sus demonios yendo a pisa Otros están en pez de guerra por profetas que quizá no existas Que la vida en este mundo, imperialista Lleno de personas, egoístas Lleno de revistas, noticias alarmistas De prensa maritista, publicidad sexista Políticos son títeres de accionistas Verdaderos personajes calculistas Individualistas, amantes de Pinocho Los maduros derechistas, vienen con su sangre Sangre defundista, malditos invasores Que se creen nacionalistas, solo han formado Quedos conformistas, para operar de conducta Racistas, clasistas y machistas Trégale tu rubia, cara a la negra dicta Si se dicta, persona dicta Llenándote de amores materialistas Capitalista, ofertalista Mercado terrorista Mercado terrorista Mercado terrorista Mercado terrorista Mercado terrorista Mercado terrorista Para operar de conducta Racista, clasista y machista Mercado terrorista Mercado terrorista Mercado terrorista